Ok mi gente, pues bueno, yo vengo hoy con J-Fred, el very, 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 el pelo, el pelo, así, J-Fred, el mero bonito de aquí, ya saben, de verdad, muchísimas gracias siempre por acompañarnos, pues hoy les traigo Metal Slows, si a muchos no les gusta, pues bueno, lo sentimos mucho, de verdad, lo sentimos muchísimo, si a alguien no les gusta, de verdad, lo siento mucho, de verdad, muchísimo, de verdad. Pues bueno, vamos a jugar Metal Slows con mi hijo, eh, Kenny, oh my gosh, gracias siempre por estar de primero, de verdad, de verdad, me lo agradecen, así que ya saben, no es nada de otro mundo, sino que Metal Slows, para los que no les guste, de verdad, que lo siento, pues bueno, vamos a empezar de una vez para no aburrir a nadie, y vámonos, wait, eh, ¿cómo estamos? J-Fred, ahí está tu mamá. Hola mami, dile, gracias mami por watching. Gracias mami. Y es el pelo, el pelo, escóndate el pelo. Pues bueno, vamos a darle una vez de avestruz, así, rapidito. Estar, ¿a dónde estar? Escoge tu carácter. Así que vamos a ir poquito a poquito Ya saben de verdad, gracias siempre por el apoyo A mi amor Mi Jaira Liz García ¿Quién es? Mami Mami watching you Mami watching you Así que siempre de verdad, muchísimas gracias A mi amor Saben que hay un chico de gusta Es lo más Sube arriba, sube arriba Arriba, arriba, yo no entiendo Y aquí arriba Mazinga Mazinga Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No, 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 no Yo me heleado Ay, yo he muerto Así que de verdad siempre Agradecidísimo, ¿verdad? su hijo de su mamá casi nos mata es tu culpa vete 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 para mi para mi me muero si me estoy de ahí por que muere yo quiero la arma baby acá te arma su mamá yo quiero que este viejito no 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 vete al viejito vete al viejito NOOOOOO aquí hay otro o este creo que era o este o este oh my god come on o asi que siempre de verdad ehh free fire bueno free fire otro día no se me enojen de verdad pero asi que no se me enojen de verdad hay otro jueguito que son muy bonitos de verdad hay muchos juegos hay muchos juegos que son muy bonitos de verdad si estuvieron cuatro juegos y ehh no se papi ese ese el 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 jajaja jajajaja vas a morir disparale ¡Ay! 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 Yo ya no sé si mucha gente no jugó estos juegos y... no sé si mucha gente no jugó estos juegos pero bueno, esta... es una vieja escuela yo creo que ni hubiera nacido cuando salió así que no sólo podemos vivir de Free Fire de juegos, de estos tiempos no, 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 hay muchos juegos y... ¡Uhhh! ¡I got the game! ¡I got the game! ¡I got the game! ¡Noooooo! ¡Ahhh! ¡Y un muerto! ¡I got the cameo! ¡T fileíme ya ! ¡Motó, etc! ¡Motó, intro! ¡Mi alma! ¡Motó mue ¡Es tu loading! ¿Qué quédió? No, no, no... ¡Enром Otelado! ¡Cuál es... ¡Oh qué apacx. ¡رت выглядит todo todo lo que hacemos! No perdone, no perdone, no perdone. Bueno, bueno, vamos a decir terminar. Bueno, aquí viene el malo. No viene el malo. No viene el malo. Suave, porque si no te voy a cobrar esto. Estás muriendo mucho. Oh, yes, baby. Oh, falta uno. I'm going under the camera. Why are you going under my camera? No, no, no. Y aquí está el boss final. Yo te mataré. Yo te mataré. Yo te mataré, yo lo mataré. Yo te mataré, yo lo mataré. Así que de verdad, de verdad. Que se le va a hacer. Como ya les digo, no podemos vivir siempre de... De... De Free Fire, de Restonable. Bueno, siempre he dicho que yo... Siempre he dicho que fue boss. Así que no se me... ¿Y tú lo killed your boss? ¡No se me mueve! Yo le kilo a mi 미chembre. Por favor, mis quieren! Ahoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyow. Ah. No disculpan put it a la manita. brinca ahí brinca ahí oh no vente con papi vente 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 por que? ayúdame ayúdame mucha gente lo jugó a maquinitas si lo tuvo que haber jugado de verdad palo a mi palo a mi asi que si mucha gente lo jugó en esos tiempos no habia ni xbox no habia ni no habia ni no habia ni habia un monton de verdad habia un monton si entonces de verdad habia un monton de juegos futbol street fighter king of fighter ok street fighter capcom futbol en las maquinitas carro en las maquinitas un monton de juegos de verdad por eso siempre en mi canal no es solo un juego traigo de verdad traigo mucha cosa variada muchísima de verdad gracias ok aqui no me recuerdo mucho de los trucos que habian aqui donde habian gemas no me recuerdo mucho no lo destruyas eso no lo destruyas 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 ya esperame voy a ir no se si aqui habia un no me recuerdo de verdad si ahi habia no se algo para que me ayudaba un moñoco un moco nace no hay un moco es el que me falta mas es el que me falta mas uap toma ya murcielago hay un sandwich whats la momia viene ahi la momia viene ahi la momia la hadia no 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 jajaja ¡MUEREN! ¡NO ESTOY! ¡NO ESTOY MACHANDO! ¡NO ESTOY MACHANDO! ¡NO ESTOY MACHANDO! ¡Cuanto me van a disparar, te agachas! ¡Y ME CONVIRTIERON! ¡NO! ¡ME CONVIRTIERON! ¡Agachate! ¡Te vas a matar! ¡Agachate! Agachate bien ¡NOOOO! 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 ¡NOOO! ¡Agachate! ¡Bobo! ¡Papi! ¡GUT IT! ¡GUT IT! ¡GUT IT! Bueno pues en esta consola de la matemática en 200.000 juegos Hola GET AWAY ¡Suscríbete por mí! ¡Agáchate! 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 ¿Quieres la diapamona que dice? ¿Cuál es lo que estás haciendo? Sobre que habla un poco de inglés, porque mi hijo, bueno... Está hablando ingles... ENGRADICE Solo con 1 es suficiente de hace no AGARRRALO Oye esto es mi cero Uh yeah Mira mira yo puedo RAPIDO RAPIDO AGARRALO SE VA SE VA SE VA HAHAHAHA 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 I'M SORRY MEN You can get that You can get that You can get that Thank you Oh yeah baby, we can get that. Shoot it. No! Shoot it! My god! Yeah, perdón amigo que está emocionado, estás emocionado. Cuidado con eso! Oh yeah baby. Te convirtiste a Travis? Oh my goodness! Sorry! Oh, ya, 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 ya! No! No! I will save you. Ok. I got 5,000 likes. Come on. Está un poquito difícil. Esta me ha costado un poco pasarlo. Because you have something. Something wild. Eso! Eso que? I saw the fire. You got that green machine gun. You're gonna cry? Are you? No, I'm not. I got the poochie. What's inside? Oh! I saw what is inside of there. Give me 3. No! Look at the 3x. You're crazy. Come on! I need to get a chance. I'll give you that. Give me that! I will protect you, papi. Wait for me. You wanna protect me? Yes. No! No! You died! Stop protecting you! No! No! I turned it over. No! 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 Nemokos! You got Nemokos! No! Hello! Wow! A mocos! A mocos! A mocos! Amos mocos! Vas a morir, vas a morir! A ver... Ah! Jajaja! Te lo dije que iba a morir y es que es un loco de verdad, le dije que iba a morir Mocos Mocos, no, moco Mo, mo, moco, mami No, moco no pa' mami Hello, 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 mami Así que bueno, vamos a seguirle Vamos a seguirle, sobre que Matadita de puta Wait for me, wait for me, wait for me Por lo de agachas Ya, es el ninja Ya, es el ninja No puede ser Mira, es que tienes que saltar aquí, es como un truco Eso no, ahorita me acordé I got a flower Jump, jump Stop, stop looking up You're not gonna die there Machine gun Let's go, boy Buffy, let's wait Hiya Oh yeah, baby Oh yeah Move, fuder, move Oh yeah, baby Come on Esperate, aquí hay, aquí hay a Truco Truco, jajaja Truco Ay, hay, hay mucho Ya me la tengo, ya I got a cherry, okay Bueno Así que siempre, de verdad, muchísima gracia Muchísima gracia por lo que siempre nos siguen, de verdad los que somos, pie del canal, de verdad Muchísimas gracias, de verdad se les agradece, de verdad, de corazón No puede subir Así que de verdad Perdón, de verdad, no es que sea así Pero bueno, yo juego Free Fire, juego Respondable Siempre ha sido mi canal así Lo que no jugaba mucho Buffy Buffy Buffy, help me Ok, jump Nada, voy, jump Sí, y sí Oh, la excelencia Aquí nos cuesta un poquito ¿Este que siempre me ha costado? No, 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 no Yo quería este Yo quería este No, 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 no Este es el malo ya Este va a ser el boss El final boss ¿Qué agarro? Ay, no, no, no Ojalá, que me lo pierda Ok, ahí viene el malo Este es el malo No, ¿cómo? Me quito la cosa No, me voy a morir Ya me voy a morir Ya me morir Ay, no me lo pese Rápido Me viva No, no, no No tengo arma No, no tengo que salir Ya me, ya me Chep 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 ¡No! ¡Muardo! ¡Muardo! ¡Corre Willy! ¡Salta como un conejo! ¡Sip! 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 ¡Pi! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Los ojos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya se lancha! ¡No! 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 No, 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 no! Es el que más me cuesta siempre, no se porqué, desde que lo jugué como en el 2000, siempre me cuesta... Oh, no, no, no! Oh, no, no, corre! ¡Chop! 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 ¡Ayúdate! ¡Matarlo! ¡No! ¡No pierdo! ¡Cut! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es que no dispara! ¡Tengo una pistolita! ¡No! ¡No! ¡Loco de Sareme! ¡Ahú! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Mole! ¡Ya voy a morir también! ¡Ya voy a morir! Siempre me ha costado, de verdad. Siempre desde que lo he jugado, y me ha costado un montón, de verdad, me ha costado un montón pasarlo. Eh... Yo tomé el 2000 Y siempre... Yo comé el 2000 Y siempre gastaba muchísimo monedas Así que intentaba Yo comité el Elity Yaaaah Movede m-m-msovede Yo-yo-yo Yo plitl buddy Yo plitl buddy Yo plitl Yo plitl Ah nooo Yo plitl buddy Siempre! 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 Me ha costado muchísimo Yo creo que en las maquinitas no te lo logre pasar Porque todo sucede verdad Yo creo que de todos los De todos los De todos estos Esto es lo que mas me ha costado pasar Este juego es el que mas De los voces De los jefes Este es el mas que me ha costado Siempre lo he dicho Me ha costado un monton pasarlo No se porque Yo creo que es el mas dificil que tiene Metal Club 2 De los voces De verdad estaba bien camarón Oh En fin Veis que les dije Eso es lo mejor Si loco es que será buenísimo Esto era Este juego fue buenísimo Tengo todos Tengo desde el 1 hasta el 6 Y el 6 plus Tengo todos Tengo King of Fighters Estoy mal Si Un monton Un monton Tengo 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 ¡Yummy Gummy! Si, la bomba le hace daño muchísimo, pero bueno Uff, a los tres Bye bye No, 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 ¿qué dice? ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Suscríbete! A mi hijo le gusta mucho este juego, de verdad siempre me dice cuidado con el de los equipos que dispara Ehh... Ajá, el que tiene los mocos El que tiene los mocos Todo siempre me dice eso ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Siempre a mi hijo, la verdad Siempre a mi hijo le ha encantado, me ha encantado este juego Bueno, es que imagínate En el tiempo, el todavía ni sabía que iba a existir Papi, papi Vente, vente, vente Bye 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 ¡Oh, we can kill it! ¡Oh! ¡Oh! Esta parte también me costó muchísimo Cuando jugaba en las maquinitas Es misteriosa la parte, ¿verdad? Porque Sigue disparándote ¡Aaah! 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 Y son como tres creo que tienen que venir Son como tres ¡Aaah! 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 Estos son los principales que salieron en la uno Ya después en la dos ¡Aaah! 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 ¡Ay, puede ser muy padre! ¡¡¡MUADRE! ¡No lo destruyo! ¡Aah! ¡Es un pinche, va! ¡Viene otro! ¡Ahora son todos! De manera difícil la cosa ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaaah! Está bien difícil, está bien difícil, de verdad, está bien difícil pasada Pero me falta uno Uno, ¿qué es la madre? Dos Oh, sí, casi ¡Demorao! ¡Cure madre ya! Está bien difícil, de verdad, de verdad ¡Tírale la bomba! ¡Tírale la bomba! ¡Loco! ¡Tírales la bomba! ¡No, no, no, no! Yo no nos daría falta uno ¡Ah, ahí está! ¡Look down! ¡Look down! ¡Look down papi! ¡Look down! Yo creo que en esta etapa jugaste muchísimas monedas que le robaba mi mamá Si, si, le robaba a mi mamá, así que Chucky 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 Nooo That was my Me, mi hijo siempre quitando mis armas Joder Hello Oh no Yeah 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 Oh no Go down Poppy Go down Go down You need to jump Oh you need to jump Jump You die Poppy Mooney ¡No! No! No, no! ¡No quiero nada más! ¡Dale, disparale! ¡Tú da ahí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Qué hijo es del Mare! ¡Qué hijo es del Mare! ok Mary, como estamos Mary? oh, thank you, thank you yo muri, yo muri, oh, yo muri si es un gran juego, loco, de verdad para los que jugaron, para los que no jugaron grandísimo hijo de su madre, yo, I can't get down no, 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 you need to get down come on come on I'm creeping you, boy come on oh, I got the airplane oh, yeah baby baby is colossal weeeee weeeee ha 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 bueno, de verdad está bien, de verdad que estos juegos serán de los que no dame, dame en el camino dame en el camino no i 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